De hecho, podrías hablar muy bien porque tú trabajabas en el ayuntamiento. Trabajabas en el ayuntamiento del pueblo. Trabajé una época, sí. Y nos han contado que Ernesto Sevilla te llamó para decirte pídete un día libre, que nos vamos a hacer un piloto para Paramount Comedy y tu padre no te dejaba. ¿Cómo es esto? Sí, porque mi padre, imagínate, claro, yo digo papá, pues yo digo papá, ¿no? Ahora digo papá, fíjate, pero cuando era más joven decía papá. Esto para que lo sepáis. Entonces, dije papá, digo mira, quiero hacer esto, digo con Ernesto, ¿te acuerdas mi amigo de la universidad? Ah, sí. Digo, me tengo que pedir un día porque quiero ir allí. Y entonces mis hermanas y mi madre, claro, lo acogieron con mucho gozo. Ah, qué guay, va a ser en la tele. Digo, sí, en un canal, sí, bueno, igual se ve. Y decía mi padre, pero tienes que ir un día. Digo, sí, pero a ver si no deberías, ¿eh? Que aquí a lo mejor si me estás haciendo cosas de estas luego ya no te hacen fijo porque dicen, este se pide muchas cosas y tal. Y tío, no lo, vamos, no quería, no quería. Pero fui, me escapé, me escapé atando unas sábanas. ¿De el ayuntamiento? Es mentira, pero hubiera molado, joder, hacerlo así, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se acaba de estrenar en Comedy Central el documental Los Años Chanantes donde hacéis un repaso de la vida del programa de Laura Chanante. Y tú, por ejemplo, cuando estabas haciendo de Vicentín y grabando aquellos sketches te imaginabas que luego ibas a contar eso en un documental. Como, en plan, sí, seguro que dentro de unos años yo voy a hacer un resumen de toda esta historia. Claro, claro, de algo tan sesudo, ¿no? Como fundarse unos pantalones de plástico, de plastiquete. No, pues, claro, para nada. Bueno, ni yo ni nadie de los que hacíamos eso. O sea, era divertirnos. Era, bueno, hacerle idiota con una cámara delante, ¿vale? Una cámara con cierta infraestructura de producción. Pero nosotros era estar entre amigos y ya está. O sea, para nada iba a imaginar eso. O sea, me refiero a hacer eso, a hacer un documental, ¿verdad? Hablar de esa manera. O sea, pero es que fue muy gordo aquello. Sí, sí, nada, te comentaba. No, que, nada, da igual. No me ha vuelto lo que iba a decir. Él solo quiere comer risquetos, por lo visto. Es como los que saludas por la calle y luego no te devuelven saludos y tal. Es un mierda, de eso, que dice, oye, pero dime. Dice, no, no, que nada. Ahora seguimos hablando del mundo... Es un caliente a preguntas, ¿no? Sí. Oye, nada, al final nada. O sea, antes de seguir con este tema, me llamó mucho la atención que eres músico y parece que estamos descubriendo que es algo relativamente habitual en la comedia. Mucha gente que empezó con la música. Nosotros dos somos músicos, de hecho, tocamos la batería. Ah. No la misma, pero tocamos la batería. ¿El mejor que yo? Bastante mejor, desde luego. No te flipes. Si quieres que algún grupo lo deje, yo puedo hacer una versión y ese grupo el día siguiente, al parecer, pues lo va a dejar como la raíz. Pero tú tocas la trompa. Sí, así es. Bueno. La gente siempre se ríe. Si supierais lo que realmente la trompa no reíais tanto. No, me refiero a que ese pedazo de instrumento que es y lo difícil que es tocar, es dificilísimo. Sí, tiene pinta, sí. Es de los instrumentos más difíciles. Pero, ¿por qué la trompa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida? Claro. Bueno, la trompa, sí. Mira, yo siempre digo que yo de niño en mi casa había mucho ambiente musical. Entonces, mis padres ponían discos, cantaban, mi madre cantaba, canta muy bien. Y a mí me gustaba ver los conciertos de música clásica que retransmitían en televisión. Entonces, claro, la trompa tiene físicamente una forma muy característica que los niños, pues claro, todo lo que sea colores, formas, tal. Entonces, yo dije, yo quiero eso. Adelante con eso. Dijo, mi padre, cuidado, cuidado que a ver si te la voy a tener que poner de sombrero, como no te guste. Eso me lo dijo de verdad, ¿eh? Dijo, como no te guste te la pongo de sombrero y tal. Y luego dijo, y luego en un futuro no te pidas días para ir a grabar con Ernesto. Ya lo dejó dicho también. Porque yo me he precavido, mi padre, ¿sabes? Sí, mi padre. Todo lo que puedo hacer, eso ya que se quita. O sea, pero si te da bien, entonces, ¿le sigues dando? Ahora mismo, ahora mismo no. ¿No? O sea, en este instante no estoy tocando, ¿vale? No, pero, ¿sabes lo que pasa? Que es que requiere, o sea, en mi vida hubo una bifurcación cuando ya empecé a hacer cosas en televisión y tal. Y cada vez había más. Había que elegir. O sea, un instrumento, cuando alguien estudia en el conservatorio, vosotros no lo sabéis porque toca la batería. Pero, joder. Pero, no, lo respeto. Y ahora respeto a los chicos de los golpecitos. Respeto que hay gente que toca de puta madre, ¿eh? Animal, por ejemplo. O sea, hay muñecos. No, no, joder, está muy bien. Quiero decir, quiero decir, uno hace, joder, uno está haciendo una carrera de conservatorio y ya cuando llega al, por ejemplo, al grado superior, joder, el instrumento requiere mucha entrega. Y entonces ya, pues ahora mismo no puede ser. Joder, pues nada, pues ya está, pues no siga. Pues oye, pues no, pues no. A otra cosa. Bueno, retomando el tema anterior y como contabas, la expectación que se generó en tu casa con el piloto y tal. O sea, después, ¿se reían en tu casa viéndote en la hora de chanante? Sí, sí, sí. No, y mi padre, que más. ¿Se sentó bien aquello? Sí. Mi padre, que más. También te voy a decir una cosa. La hora de chanante se emitía una vez al mes, el primer domingo de cada mes, ¿vale? En un canal que era Paramount Comedy. La verdad es que es un formato súper útil para el espectador. Me tengo que acordar de que... No, no, claro, imagínate, hoy en día eso es impensable. Entonces, claro, a nosotros nos daban luego el programa en VHS, de recuerdo. Dice, toma, para ti, para ti los tuyos. Entonces, yo llegaba a... Yo ya vivía en Madrid, pero llegaba al Provencio y decía, oye, he traído la última hora de chanante, vamos a verla juntos. Y la veíamos, claro, había sketches que habría que verlos hoy en día, ¿eh? En familia, ¿no? Claro, tío, y entonces yo viéndolo ahí, era como, ahí va, sí, claro, este es cuando ahora yo salgo que tal. Y me daba mucha cosa, pero ya no quería pararlo. Entonces, mis padres y mis hermanas, pues, se reían algunas veces y otras veces, pues, se quedaban así cuando se queda así que... O sea, es que haces así y digo, no lo estáis entendiendo, pero ahí dice, no sé, pero si lo haces tú, está bien. Hijo mío. Está guay. Ayer cuando nos, cuando en la sección que hacemos en El Rajo Vivo nos preguntó Ferreras quién era el invitado de hoy, le dijimos Julián López, él contestó, hombre, humor manchego. Nos quedamos un poco así nosotros, como siempre, con la incertidumbre de saber si era un chascarrillo o no. Tenemos que reírnos, tenemos que irnos ya a casa, podemos cobrar ya y marcharnos. Pero eso me lleva a pensar en la regionalización de la comedia, fíjate. Y con él siempre lo hablamos mucho, porque Murcia es verdad que últimamente está dando mucho contenido ahí para la comedia. No sé por qué, la verdad. No sé por qué. ¿Tú crees en esa diferenciación de hay humor manchego, hay humor andaluz, humor murciano, como hay ahora? Sí, hombre, claro que hay. El más famoso en España siempre ha sido el catalán, ¿no? O el andaluz sobre todo, los chistes en Andalucía y tal. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de dar voz a ese humor que existía en los pueblos, que existe, esa retranca que hay. Entonces, como nosotros habíamos crecido con eso, con un vecino que yo qué sé, que si hacía calor ibas por la calle decía, ¿quieres una mantica? Y cosas así, o sea, era como una manera de decir las cosas que dices, qué guay. Entonces, nosotros al ser todo, menos Carlos Areces, que es madrileño, pero todos veníamos de ahí, pues era imposible no hacer gala de eso. Y nos pusieron esa etiqueta de, joder, pues por fin haber dado voz y se ve que el humor manchego existe. Y digo, bueno, sí, o sea, es que ha existido siempre, pero hemos tenido esa suerte de estar aquí, de poder hacer ese programa para que se viera y ya está, sin más. Y de repente mucha gente que no, que le era ajena a toda esa vida, a todas esas expresiones, empezó a hablar como vosotros. Y era como que hemos creado un monstruo, ¿no? Sí, no, y sobre todo lo guay es, porque claro, la gente de allí es, claro, así habla mi padre, así habla mi abuelo, así esto... O sea, es como que conectado de una manera distinta al que al asturiano, por ejemplo. O sea, lo gracioso era cuando ibas a Asturias y los asturianos te empezaban a decir... O como te miraba a Areces, por ejemplo, en tu mismo equipo diciendo aquí. Claro, sí, o sea, muchas cosas lo flipaba al principio, palabras, expresiones. Pero bueno, es divertido, muchas veces no sabes tampoco por qué no reímos de las cosas. No sé, y es lo guay de algo así. O sea, yo, por ejemplo, me gusta pensar en... No soy un tío que teoriza mucho, ni, no sé, muchas veces te pueden llamar para decir... Oye, pues una charla aquí para... Digo, es que no sé, yo soy un tío muy intuitivo y a mí cuando algo me hace gracia, no me planteo por qué me hace gracia. Me hace gracia y ya está. De hecho, cuando falleció hace poco chiquito, tú pusiste un tuit que me llamó mucho la atención, que hablabas del concepto reírse porque sí. Ah, sí. Y es verdad, quiero decir, es una manera de enfocarlo, de decir, reírte porque sí, no tienes ni por qué entenderlo, ni están enterándote de lo que está pasando. Sobre todo gente como yo, que encima de venir de fuera soy insultantemente joven. Basta. Y veía chiquito y decía, ¿qué está diciendo este señor? Pero me hacía gracia. Claro, claro. Y al final tiene poco que ver con eso.